3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos hipótesis sobre el multiverso parte a el multiverso es una noción muy controvertida pero es un concepto bastante básico en su fundamento el multiverso afirma que al igual que la tierra no posee una posición específica en el universo ni la tiene el sol ni la vía láctea ni ningún otro lugar todo el universo observable tampoco la tiene el multiverso es el concepto de que nuestro universo y todo lo que hay en él es sólo una minúscula porción de una estructura mayor esta entidad mayor contiene nuestro universo observable como una pequeña porción de un universo mayor que va más allá de nuestros límites de observación toda esa superestructura es denominada el universo inobservable que podría formar parte de un espacio tiempo más amplio que incluye muchos otros universos inconexos algunos de los cuales pueden o no ser comparables a aquellos en los que vivimos las hipótesis agrupadas podríamos agrupar las hipótesis sobre el multiverso que al día de hoy se han publicitado en dos grupos fundamentales hipótesis del multiverso en filosofía hipótesis del multiverso en física en los próximos podcast desarrollaremos cada uno de los grupos hipótesis filosóficas las distintas hipótesis que se incluyen en este grupo son las siguientes identidad transmundial multiversos ficticios principio antrópico realismo modal teoría de la simulación universos hindúes desarrollaremos brevemente cada una de las hipótesis hipótesis sobre el multiverso hipótesis identidad transmundial un problema metafísico que surge con el esquema de multiverso que postula infinitas copias idénticas de cualquier universo dado es la noción de que puede haber objetos idénticos en diferentes mundos posibles el problema radica en la tensión entre las nociones clásicas de identidad y la indeterminación cuántica en resumen la realidad cuántica no permite identidades clásicas radicalmente mecánicas debido al principio de incertidumbre de heisenberg sin embargo en un conjunto infinito de universos posibles se supone que existe tal correspondencia la pregunta entonces es si se puede reclamar una distinción entre entidades que varían sólo en términos de alguna métrica damensian al arbitraria en el espacio de cita las resoluciones sugeridas incluyen las posibilidades de que las ontologías de universos paralelos unitemporales sincronos no son válidas los universos paralelos unitemporales sincrónicos pertenecen a una relación entre una parte y el todo las fluctuaciones cuánticas promedian dentro del límite de heisenberg entre duplicados se necesitan criterios alternativos para evaluar hermenéutica mente el concepto de identidad la identidad transmundial también se profundiza en los conceptos de mundos posibles hipótesis multiversos ficticios el concepto del multiverso ocupa un lugar destacado en muchas novelas de ciencia ficción y fantasía para algunos sirve principalmente como un dispositivo de trama un medio para poner a los personajes en una situación desconocida o un marco que generalmente se encuentra en segundo plano con fines de continuidad para otros es un tema principal y el enfoque del trabajo a veces se usa como base para explorar escenarios hipotéticos como en historias alternativas el programa de televisión sliders de la década de 1990 popularizó el concepto por primera vez a través del medio de entretenimiento televisivo la película el único del año 2002 protagonizada por jet lee llevó la misma idea al medio cinematográfico de acción la popular franquicia de juegos de computadora mist utiliza conceptos para describir un mundo y luego vincularlo a ese mundo que es parte de un multiverso de infinitos universos posibles y existentes simultáneamente que coinciden con las descripciones la película timeline de michael cray tan presentó un método para lo que parecía ser un viaje en el tiempo al viajar a universos paralelos que son idénticos excepto por el momento de su nacimiento lo que hace que el tiempo sea paralelo pero compensado queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar